¿Cuál sería el siguiente paso a todo este gran esfuerzo colectivo de nuestros hermanos del Istmo? ¿Existe hoy en día una planificación para la alfabetización en Estopoteco? Un saludo desde el Distrito Federal. No sé si quieres empezar por ahí respondiendo a esa pregunta, Irma. Y también en el chat de Zoom, Rosy Diego Morelia pregunta ¿Qué proyectos de creación literaria se están emprendiendo actualmente en Juchitán? Afortunadamente hay varios, ¿no? Yo creo que algo bonito que ha pasado es que me parece que los jóvenes han generado una conciencia muy fuerte, muy importante sobre la importancia de la lengua, de la identidad, de la cultura. Entonces, por varios lados hay proyectos. Por ejemplo, algunos jóvenes estudiantes de la carrera de lenguas en la UAPO, que hay una unidad aquí en Tehuantepec, han estado impulsando desde hace varios años proyectos de enseñanza de la lengua, pero también proyectos para crear metodologías de enseñanza, metodologías de lectoescritura. Entonces, son jóvenes ismeños, algunos hablantes de la lengua, otros no, pero en proceso de recuperación, y están en el trabajo metodológico, en el trabajo de sistematización, y lo están llevando a la práctica, ¿no? Por ejemplo, hay una chica, Frida, que ahorita está dando talleres de zapoteco de manera virtual, no lo puede hacer presencial, pero de manera virtual, y está teniendo mucho éxito con niñas y niños que están aprendiendo con ella. Asimismo, hay otros compañeros, como uno de los poetas a los que mencionaba, Nelson Guerra. Nelson Guerra, pues desde su casa ha estado dando talleres. En algún momento contó con el apoyo de amigos del Iago y del equipo del maestro Toledo. Ahorita, no sé cómo esté la situación, pero él, aún mucho antes de los apoyos, él, por su propia cuenta de iniciativa, ha estado dando talleres. Hay también otros profesores, como el maestro Ricardo, que va a las secundarias a aportar algunos talleres, pues de iniciativa propia. Entonces, esto es bonito, como les digo, porque hay varios proyectos buscando tomar camino. No hay un proyecto institucional, así de parte del municipio, de parte del gobierno del estado, como muy concreto. Lo único que tenemos más cercano a lo más institucionalizado es el PTO, el proyecto de transformación educativa para el estado de Oaxaca, que es una cosa que han estado trabajando los profesores de la sección 22, pues en coordinación con los padres de familia, con los equipos de profesores, tratan también de hacer los esfuerzos, ¿no? Y hay escuelas donde los directores, los profesores son muy sensibles y sí están trabajando el tema de la lengua, pero les digo, así como un proyecto institucional no existe, el periodo pasado, quien fue presidenta municipal de Puchitán, Gloria Sánchez, sí intentó trabajar un proyecto de impulso a la lengua, a través de la beca también a niños hablantes, para estimularlos a que siguieran tomando los talleres, a que siguieran practicando su lengua. Desafortunadamente, pues, como siempre pasa, cambian de gobierno y mueren los proyectos, ¿no? Pero bueno, se sigue trabajando, la gente está haciendo muchas cosas. La otra pregunta, bueno, dice proyectos de creación literaria, a ver qué dice, planificación para la alfabetización en zapoteco, bueno, más o menos ya respondí, ¿no? Que no de manera institucional, pero sí los profesores intentan hacer algo, aunque, bueno, este trabajo que venían haciendo los profesores de las escuelas formales con el PTO, pues, ha quedado interrumpido ahorita con el tema de la pandemia y la no posibilidad de seguir asistiendo a las aulas, pues, ha frenado este trabajo, ¿no? y la no posibilidad de seguir asistiendo a las aulas,